Escucha, no quiero molestarte con esto, pero nadie es perfecto, yo también tengo mis secretitos guardados en el closet. Tranquila, Tiff, recuerda que Roma no se construye en un día. Tiff. Adivina otra vez, papi. ¿Glenda? Ese es mi nombre, grábatelo bien. ¡Ay, caray! ¿De qué me perdí? Ah, no mucho, acabo de despedir a Joan. Después de todo, parece que ganaste, Tiff. ¡Felicidades! ¡Oh, los dos ganaron! Soy una verdadera dama asesina. Por fin salí del closet. Soy una divertida cajita de sorpresas. ¡Oh, Dios, Chucky! ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hice? Al menos yo pasé más tiempo con él, no como tú. ¡Glenn, despierta! ¡Basta, mami! Me arrugarás el vestido. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Lo hice yo misma. De tal madre, tal hija, ¿verdad? ¡De tal madre, tal hija! ¿Entiendes? ¡De tal madre, tal hija! ¡Madre e hija! Dije que despertara. ¡Ahora mismo! Mamá. ¡Papá! ¿Qué cosa soy? ¡Hum!